La humanidad ha enfrentado más de 20 grandes epidemias y pandemias, pero 5 de ellas se destacan por su virulencia y alto número de muertes. 1. Viruela. Desde hace 3.000 años, causó la muerte de 300 millones de personas en el siglo XX. Fue erradicada en 1980 tras campañas de vacunación. 2. Peste. Conocida como la peste negra, acabó con entre 80 y 200 millones de personas, afectando gravemente a Europa, África del Norte y Eurasia. 3. Gripe española. Provocó entre 40 y 50 millones de muertes a nivel mundial durante el contexto de la Primera Guerra Mundial. 4. VIH-Sida. 1981. Actualidad. Ha causado la muerte de 32 millones de personas. A finales de 2021, más de 38 millones convivían con el virus. 5. Plaga de Postiniano. 1541-1542. Causó entre 30 y 50 millones de muertes, propagándose por ratas que viajaban en barcos mercantes desde África al Mediterráneo. Estas pandemias dejaron una huella devastadora en la humanidad, recordándonos la importancia de la vigilancia sanitaria y la prevención. Toda la información se encuentra en la página web www.eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.